La noche es cubrida como un carrusel que por más vueltas y vueltas de él, en el mismo lugar. Seguiría, vuelve a ser como en el cuento aquel que por más buena que quieras ser, siempre más deseos. Tú me diste por tu deseo, te olvidaste que yo también te hirmo un corazón. Tú me has hecho tanto cumplir, me has hecho con moral, con desesperación, mira mi ser feliz. Oye mi alma, que no dejes que seguir, ya no puedo vivir. Quiero sentirte otra vez, en ahogar todo al parecer, siempre lo pude ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!